35 presuntos pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil durante un operativo realizado en varias colonias de Sollapango e Ilopango la madrugada de este 23 de mayo. Entre los objetivos del operativo denominado Estructura Vista a Lago, se buscaba resolver 12 casos de homicidio, entre ellos el del agente de la PNC y 6 de privación de libertad, entre las que se encuentra el secuestro de cuatro soldados ocurrido en 2016. De ese hecho, la policía presume que tras el asesinato, los cuerpos fueron enterrados en una fosa clandestina de la zona de Vista a Lago, mismo sitio donde también habrían enterrado cuerpos de otras personas. Las autoridades también informaron que se realizó la captura de un empleado del Juzgado Quinto de Paz, aunque no se especificó la razón de su detención. Durante el operativo, además, se realizó la intimación de 45 personas recluidas en diferentes centros penitenciarios del país. Este es un informe de LaPrenciaGrafica.com